Se registró el quinto robo en 28 días en la Escuela Primaria Lorenzo Martínez Medina del sector Parajes del Valle en Ramos Arispe. Los ladrones robaron primero 500 metros de cable en 96 horas. Ahora, el pasado sábado sustrajeron del plantel educativo 12 varillas y 12 bultos de cemento que serían utilizados en la construcción de dos salones. Hay mucha indignación por parte de los 560 papás y mamás que conforman la sociedad de padres de familia de la escuela luego de que fueron informados del hurto por parte de Margarita Puente Ruiz, directora del turno matutino. El robo de este sábado, día 2 de septiembre, se llevaron material de construcción de un aula que nos están haciendo, aproximadamente 8 bultos de cemento y 10 varillas. Pero de los primeros robos, pues la escuela sigue sin energía eléctrica, únicamente vinieron los de Secretaría de Educación y arreglaron un aula de 10 salones que tenemos en toda la escuela, por lo que corremos el riesgo de que se haga un cortocircuito en toda la escuela. De esta institución informaron que un grupo de 50 pares de familia ya se organizaron para acudir ante el ayuntamiento y solicitar una audiencia con el alcalde José María Morales Padilla para exigirle mayor vigilancia por parte de la policía municipal en el sector y la instalación de una caseta en el lugar, reportó para Telezócalo Armando Montalvo. Gracias por ver el video.